El apnea obstructiva del sueño es una afección médica que provoca el colapso de las vías respiratorias superiores durante el sueño. De hecho, 40 mil personas mueren a causa de ello cada año. Y aunque existe una máquina que ayuda a que la respiración no se detenga mientras duermen, ahora existe una alternativa más delgada y natural. Naomi de Lucía nos dice cuál a continuación. La apnea obstructiva del sueño afecta a casi mil millones de personas en todo el mundo y esto ocurre cuando los músculos de la garganta colapsan durante el sueño, bloqueando su respiración. La apnea del sueño también está relacionada con el peso corporal. A medida que aumenta el peso corporal, la garganta se vuelve cada vez más plegable durante la noche y puede volverse tan plegable que nada más ayudará a mantenerla abierta además de una máquina ZEPAP o una pérdida de peso significativa. Algunas personas que sufren de apnea tienen un peso normal, pero se quejan sobre la claustrofóbica máquina de ZEPAP que se conecta a mangueras gruesas. Pero ahora hay una nueva esperanza sobre un dispositivo implantado llamado El Genio, que estimula los nervios y ayudan a la respiración. En realidad, estamos proporcionando un pulso suave a los nervios de la lengua mientras el paciente duerme durante la noche para abrir las vías respiratorias. Moviendo la lengua hacia adelante para desbloquear las vías respiratorias, evitar que la garganta se bloquee y ayudar, potencialmente evitar un ronque también. Se realiza una incisión debajo del mentón, se implanta El Genio en el interior y es activado por el paciente antes de acostarse, permitiendo un buen descanso nocturno. No hay fuente de energía implantada, por lo que no se necesitará hacer cambios de batería en el futuro. Actualmente, El Genio está bajo pruebas clínicas en la Universidad de Vanderbilt y los investigadores creen que estará disponible tan pronto como 12 meses. Informando para Salud y Vida, soy Naomi de Lucía con Noticias RGV.